¡Hola, hola! Estamos en otro episodio de Gastro Destino y estamos recorriendo la Riviera Maya y Cancún. Nos encontramos felices hoy aquí en Taller Gourmet con un chef que ha dejado un legado, que ha marcado una pauta, que tiene mucho que contar y es Federico López. ¿Cómo estás, Fede? Carla, siempre es un placer verte. Igualmente. Bueno, pues aquí estamos hoy en este Taller Gourmet, que no solo hace catering, sino que hace muchas cosas, pero lo iremos platicando poquito a poquito. Pues bienvenida. Llegas en un excelente momento, porque ahorita lo que estamos haciendo es casualmente hacer una transición. Estamos desarrollando nuevas recetas de lo que viene siendo la pesca local a una pesca sustentable. Queremos dejar descansar un poco los océanos, queremos dejar descansar un poco nuestros mares de la región, que están muy explotados, que están muy dañados. Y pues traemos aquí un claro ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita en el taller. Gracias, Fede. Y también, por supuesto, queremos agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este programa y que comparten con nosotros esta visión de la buena gastronomía. Hertz, Sigma, San Pellegrino, Gustov, Le Bistro, Vinos del Cielo y, por supuesto, saborearte. Bueno, pues Fede, síguenos platicando un poquito de ti, de lo que está pasando aquí en Taller Gourmet antes de entrar en recetas. Bueno, tú sabes, el Taller Gourmet no es un restaurante, no es una casa de banquetes, pero tampoco es un laboratorio. Son las tres cosas en uno mismo. Y bueno, el taller se fundó hace 15 años. Yo tengo 30 años en la industria gastronómica, 30 años en banquetes y 15 años en formación académica, académica de formación de chefs. Pero el Taller Gourmet es un híbrido de los dos porque aquí seguimos formando chefs, seguimos formando cocineros. Nuevas generaciones de repente hacen prácticas aquí. Pero lo más importante es que no dejamos de estar tratando de estar en esta ola de tendencias y de generar tendencias. Entonces, realmente soy una persona inquieta y ahorita estamos muy metidos con lo que es la pesca local, pero también con la pesca sustentable. Estamos tratando de ayudar a los productores locales, pero al mismo tiempo también darle un alivio al planeta y tratar de darle un alivio a esta economía que necesitamos que se balance y que se equilibre un poco. Oye, Fede, de todo eso que dijiste, que sé que lo estás resumiendo porque sé que es muy largo, dime tres highlights que hayan realmente marcado tu vida como chef, como cocinero. Yo creo que la primera, a los 26 años tuve la oportunidad de ser director de la primera escuela de cocina formada por cocineros para formar cocineros, que fue el Centro Culinario Ambrosía. Esto fue una idea del fundador Guillermo Ríos en Paz Descanse, pero él creó una escuela donde todo estaba basado en producto, todo estaba basado en calidad, estaba basado en equipamiento y para la época era la escuela más vanguardista que había yo creo en Sudamérica, porque el Culinari, que es mi alma mater, pues era una escuela realmente totalmente equipada y con las vanguardias del momento. Esa puede ser la primera. La segunda yo creo que es el momento también en la misma empresa de Ambrosía empezar a generar vanguardia con banquetes. Entonces yo tenía el puesto de chef corporativo y parte de la chamba era crear, era experimentar, desarrollar nuevas técnicas y para mí fue realmente el manejar la alta cocina, pero en volumen. Entonces teníamos que generar unas nuevas tendencias, nuevas ideas de emplatado, nuevas ideas de generar ingredientes, pero también fue una época de tecnología, fue una época en donde llegan estas nuevas ideas del mundo contemporáneo y empezamos a generar mucha técnica. Entonces era un desarrollo de muchísima tecnología. Y la tercera yo creo que es la que marcó también mi vida fue cuando llegué aquí a Quintana Roo, porque me di cuenta que todo lo que yo tenía de vanguardia en la Ciudad de México aquí valía. No servía para nada. Entonces tenía yo que fue cuando nos conocimos casualmente y de alguna manera era volver a empezar, era volver a empezar con unas tendencias, con un mercado totalmente diferente, con una idea de hacer una gastronomía local cuando no existía una gastronomía local, hablar de la cocina maya cuando la gente decía, no, el mundo maya está allá, pero nosotros queremos comida internacional, ¿no? Entonces el empatar y ser parte del movimiento de cocineros de Quintana Roo para generar una dignificación de la cocina local, yo creo que ha sido una de las grandes satisfacciones que he tenido ahorita. Llevamos 15 años en el destino y bueno, soy afortunado de tener muchos amigos en la región y a mí me toca hacer un poquito como que el cascarrabias que anda ahí marcando un poco el ritmo. Bueno, se te da bien, te encanta dar órdenes, te encanta dar órdenes. Bueno, pues hoy queremos que nos presentes un poquito esas recetas que traes con tu filosofía, porque siempre he dicho que tú eres fondo y eres forma y sé que hoy detrás de lo que nos presentes va a haber mucho más. ¿Qué tal si vamos a cocinar? Y miren, por favor, les quiero enseñar este pizarrón, así nacen las ideas aquí en el Taller Gourmet. Fede, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? ¿Puede ser un tiradito de lubina? Tiradito de lubina, me encanta. Tostada de escochín y tostada de ceviche. Un clásico del taller, tostada de ceviche negro. Ya está, vamos a cocinar. Vamos. Bueno, los productos que tenemos aquí ahora son dos. Uno es totalmente de la región, que tenemos un pescado de arrecife, que es el chachic, mira qué maravilloso ejemplar. No, está divino. Este pescado es una de pesca local, es de arpón lo que vendría siendo, entonces tiene que ser uno por uno. Pero por el otro lado tenemos otro pescado maravilloso que estamos empezando a trabajar, que es la lubina rayada del Pacífico, que esta es totalmente obviamente del norte de nuestro país, de Baja California. Aquí hay un tema bien importante. Sí hay que apoyar a la pesca local y hay que generar pesca local, pero al mismo tiempo hay que balancearla con pesca de acuacultura. No hay suficiente pesca local para satisfacer las demandas como un destino como Cancún y la Ribera Maya. Entonces nosotros, por ejemplo, yo que me dedico a volumen, puedo hacer algo pequeño, unas tostadas, puedo hacer un canapé o puedo hacer un platillo en pequeña escala con este pescado, pero necesito otro pescado de mayor volumen o que me dé capacidad todo el año para hacer ya un plato fuerte y tenerlo todo el año. Entonces escogí este, que es un ejemplar maravilloso de pesca sustentable. La idea es balance siempre, porque si yo me voy 100% con esta pesca, me voy a acabar todo lo que hay en el mar. Muy bien, me encanta. ¿Qué nos vas a preparar? Vamos a empezar primero con unas tostadas de escochín, que prácticamente son maravillosas para una botana. Perfecto. Venga, pues vamos. Bueno, Carlita, como ves, esto está totalmente dorado y la carne súper blanca, pero súper jugosa. Y esta tiene la particular, que es una carne sumamente jugosa. Miren nomás. Se le ve el brillito luego, luego. Entonces, esta carne la vamos a desmenuzar completamente para hacerla en tostadas. Entonces, es un pescado que tiene mucho rendimiento porque prácticamente no desperdiciamos nada. Es más bien como para una botanita, pero sí me gusta utilizarlo porque apoyamos a los pescadores. Pues bueno, vamos a prepararte una tostada. Si te das cuenta, está aquí desmenuzado. Me gustan trocitos grandes para que puedas todavía hacer medio carnoso. Y le vamos a poner ingredientes, jugo de limón, sal, pimienta, acuérdate que mi sal que uso es de colima, siempre utilizo sal de colima, cubitos de jitomate, cebolla en julianas, un poquito de pepino, rábanos. Y vamos a terminar esto con un poco de tostadas asadas, ¿no? Entonces, vamos a empezar aquí a armar la tostadita. ¿Y este es puré de aguacate? Puré de aguacate, sí. Bien el aguacatito, entonces aquí me gusta siempre poner la tostadita y pues algo para que se pegue, ¿no? Exacto. Bueno, aquí tenemos jitomatito, fresco, la cebollita, nada más ahí en julianas, bastante cebollita. La cocina de la península que me usa muchísima cebolla morada. Y así cruda que además te da un crocante, ¿no? Crunchy totalmente, pepino, que voy a ponerle pepino adentro y pepino también para decorar, pero me gusta que tenga los sabores adentro. Igual el rabanito, un poquito, se lo pasamos por agua fría para que estén también crujientes. Además se ven divinos. Ok, bastante sal, pimienta, bastante pesado en la pimienta, limón, limoncito entero. Este limón es un poco más dulce que el limón verde que tenemos o la lima, entonces también por eso me gusta bastante. Y ralladura también del mismo limón. Que le da un perfume maravilloso, ¿no? Sí, lo hace mucho más fresco. Oye, me surgió la duda, ese pescado no es muy común, yo no lo veo seguido ni en los menús ni nada. ¿Dónde se consigue? No lo consigues en ningún súper, realmente es un pescado de pescadores. En las cooperativas tienes que bucear y arponear. Entonces realmente las cooperativas se lo quedan para ellos, pero sí lo puedes pedir sobre encargo y puede ser muy, muy interesante, ¿no? Acuérdate que la cocina peninsular, la cocina yucateca, la cocina de Quintana Roo, les gustan mucho las botanas. Entonces, como te decía, esta es una nueva línea que queremos empezar a sacar de productos de botana, ¿no? Nos están pidiendo mucha family style, mucha comida al centro de la mesa. Entonces queremos empezar a sacar una nueva línea donde tú te haces tu propia botana, tu propia tostada. Entonces, pues sería mucho más fácil que ellos lo hicieran así, ¿no? Claro, y sí, es una parte de la diversión, ¿no? Como prepararte tu tostada, luego a la gente le gustan ese tipo de cosas. Pues lo hace un poco más divertido. Sí. Y sobre todo hoy en día, acuérdate que las nuevas generaciones quieren experiencias. Entonces quieren sentirse parte de que están haciendo ahí algo, ¿no? De la cocina. ¿Pusiste cilantro? Cilantrito, un poquito de brote también aquí de cilantro. Y prácticamente es una tostada muy fresca, porque si te das cuenta no tiene más que limón, ¿no? No tiene aceite de olivo que lo hace un poco pesado, pero es una tostada ligera. Pues ya está lista, ¿la quieres probar? Por supuesto que la quiero probar. Venga. Bueno, Carla, entonces aquí ahorita vamos a hacer otra tostada, que es una de mis tostadas icónicas, que es la tostada de ceviche negro, que esta se inventó en el restaurante Sama, en Isla Mujeres, ya hace un par de años, ¿eh? Ya casi ocho años. Una de las diferencias es que en lugar de utilizar un pescado en la región, aquí estamos usando un pescado de pesca sustentable. Tenemos esta maravillosa lubina rayada al Pacífico, la cual es un pescado meloso, es un pescado graso y simplemente solo en sashimi y tataki es delicioso. Entonces, como este ceviche es un ceviche muy fresco, que casi no tiene cocción con limón, le va a ir perfecto. Estoy aquí cortándola simplemente en cubitos, cubitos relativamente gruesos. Este ceviche no lo vamos a marinar en limón como tradicionalmente se marina una hora, porque matamos el pescado completamente. Simplemente lo vamos a marinar directamente con el ingrediente mágico de la región, que es el recado negro, ¿no? Que es esta pasta de chiles quemados, chile chagua quemado, que es muy típico de la península de Yucatán y le da ese sabor ahumado, profundo, terroso, que con esto hacemos una pasta. Esta pasta generalmente se hace nada más con un poco de aceite de olivo, limón, limón amarillo, puede llevar naranja agria o no, dependiendo el gusto, y prácticamente lo vamos a revolver. A mí particularmente me gusta ponerle dos ingredientes que no tienen nada que ver con esto. Uno de ellos es soya y el otro es este aceite de ajonjolí maravilloso, que le da esas notas también ahumadas, pero también profundas del ajonjolí mismo, ¿no? Perfecto. Vamos a revolverlo y vamos a hacerlo. Venga. Vamos a hacerlo. Oye, además veo que usas Inés, que es una marca que conozco bien a la familia que lo hace. ¿Cómo crees? Sí. Pues es muy, muy rico, muy puro. Sí. Y la verdad, pues aquí nos gusta por esa pureza, ¿no? Que tiene que es un sabor muy, muy natural. Es un producto de alta calidad. Bueno, entonces tenemos aquí la alumina rallada del Pacífico, cortada en cuadritos. Vamos a ponerle un poquito de una mezcla de limón amarillo con limón verde. Un poquito, no mucho, una cucharadita más o menos. Nuestra salsa de soya, que esto es un secreto, déjame te digo. Diego López, mi niño de Sama, se va a enojar porque ya lo revelé. Un poquito de este maravilloso aceite de ajonjolí. También como una cucharada, que le va a dar un sabor diferente. Y nuestra maravillosa pasta de recaudo negro. ¡Qué delicia! Esto es realmente lo que lo hace completamente diferente, ¿no? Bueno, es que es una preparación diferente con esas notas ahumadas, ¿no? De chiles, el tostado de la ajonjolí. No, y tiene mucha profundidad. La gente no sabe cuál es ese ingrediente. Ve cómo llega el aroma luego, luego hasta aquí. Deberían dolerlo. Exacto. Bueno, aquí prácticamente lo que me gusta hacer es hacer una tostada. Me gustan asadas, generalmente. Aquí tenemos un poquito de aguacate. Y le ponemos unos pequeños pompones. Las tostadas a mí me gusta sacarlas invertidas. También es algo que sacamos hace tiempo. Y lo hacemos con la finalidad de que no se nos remoje. Si yo ahorita lleno la tostada con el pescado, cuando llega a la mesa, pues ya está prácticamente aguado, ¿no? Claro. Esto que le estoy poniendo aquí no es otra cosa más que cilantro, criollo y epazote. Muy aromáticas. Pero qué lindo está tu epazote, Reymor. Se llama del jardín recientemente cortado del mercado. De la señora con la que fuimos al mercado. Totalmente. Genial. Bueno, entonces, esta tostada la vamos a poner aquí. La pegamos un poquito con ese pequeño pompón de aguacate. Estoy salivando, no sé tú, pero yo estoy salivando. Es que llega un aroma. Y ponemos aquí nuestro ceviche negro. Y para darle un poquito de contraste, tengo aquí un poquito de sal de colima, un poquito de vinagre que ya le puse y prácticamente un poquito nuevamente de cebolla morada, que en la región no podemos dejar de usar esta cebollita, ¿no? No puede faltar. Entonces, prácticamente, aquí tenemos una tostadita muy, muy clásica del taller. Este, es un ícono. Hoy en día ya muchos colegas ya lo usan, pero realmente me acuerdo cuando Toño le diera un beso para mi amigo Toño, se untaba el recado negro en la cara porque decía, es que esto que es maravilloso, ¿no? ¿Qué es esto? Lo veo perfecto con su mascarilla. Pues bueno, ¿a probarla? A probarla. Venga. Vamos. Bueno, amiga, vamos a seguir con la lubina y ahora te voy a hacer un tiradito carpacho, simplemente un crudo, como le podríamos decir hoy en día, ¿no? Aquí tenemos espárragos, tenemos un poquito de tomate verde, tomate, tomatillo verde, tenemos un poco de pepino blanco, que es un pescado aquí de, perdón, un pepino de la región, y un poquito de cebolla blanca. Con eso simplemente le ponemos jugo de limón, aceite de olivo, sal y pimienta. Entonces, prácticamente vamos a hacer aquí en este pequeño crudo. Acuérdate que este pescado es muy graso y la acidez nos va a ayudar muchísimo. Sí, aquí le vamos a poner unos pequeños espárraguitos, que me gusta mucho la textura del espárrago crudo. Vamos a ponerle estos mismos jitomatitos marinados en la misma vinagretita, pues son muy dulces, entonces nos van a dar también un poco de dulzura. Y bueno, y para decorar, tenemos estas pequeñas cebollitas escarchadas en ceniza negra, que fíjate que le dan aquí un contraste muy, muy interesante. ¿Esta ceniza negra son chiles asados y molidos? Se puede hacer con chile, se puede hacer con cebolla, o se puede hacer también con tortilla quemada. Y sí te aporta bastante... Te aporta aromas, te aporta sabor, ¿no? Muy, muy interesante. Primero aquí el negro como contrasta completamente. Claro, si lo haces con tortilla, es más neutro que si lo haces con la cebolla. O con chile. Exactamente. Bien, también. ¿Verdad? Terminamos con un poquito más de aceite de olivo. Ya sabes que me encanta el aceite de olivo. Ya son los dos. Ok, un poquito de sal de colima para sazonar el pescado. Listo, amiga. Otro platito más para... Me encanta. ... degustar. Muy rápido. En dos segundos. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces, pues, Federico López nos preparó tres platillos y hemos decidido probar este. La insignia de Federico López. Y, ¿qué te parece si probamos para ver cómo nos queda luego el vinito que te traje? Yo ya sé la respuesta, pero va a estar delicioso, vas a ver. Mira. La idea es que... Exacto. Eso y hierbitas. Ajá. No está muy picante. Está súper sutil, ¿no? Fíjate que la parte ácida que tiene el vino de este Samyón Blanc es perfecta para las hierbitas, para ese pequeño acidez que tiene. Y, bueno, a mí son mis favoritos, ¿no? Yo sé que estuviste de visita en la bodega. Sé que serviste una cena ahí. Y, bueno, es justamente, como bien dices, un Samyón Blanc Casiopea de Bodegas El Cielo que está en Valle de Guadalupe. Vamos a probar. Mira, lo que tiene este vino es que efectivamente la parte de fruta es fruta ácida, ¿no? Tiene esta fruta de piña ligeramente, tiene un poquito de lima, pero son muy sutiles. Entonces, con la lubina, que es un pescado graso, va perfecta la acidez. Con el ligero picante que tiene el recado negro, que no es excesivo, puedes perfectamente balancearlo muy bien. Pero lo que hace que se repunte el vino es las hierbas, ¿no? El epazote, el cilantro, la menta, hace que se... Es que no lo podría haber dicho mejor, Fede. Justamente es eso. Justamente es eso. Esos toques cítricos de la lima, ¿no? En el nariz también, como algunas flores blancas, algo de guayaba, pero suave, ligerito. Fíjate que es un vino muy fácil de beber. A mí me encanta. Yo soy fan de los Samyón Blanc. Creo que mi comida va muy bien con Samyón Blanc. Y este es un vino que a mí me gusta, por ejemplo, en mi negocio, porque puede empezar con el copeo o el precopeo, que es un vino fresco, es un vino para empezar a abrir boca. Pero puede continuar perfectamente con el Amius Boucho, con la primera entrada. Entonces, no necesariamente nos estamos metiendo en un tema de maridaje, sino es un vino que la gente es muy agradable con el calor y lo puede disfrutar muy fácilmente, ¿no? Fíjate que también estos vinos, al no tener tanta barrica, o más bien que no tienen barrica, hacen que el picante de este habanerito con limón y cualquier picante que le puedas poner, funciona muy bien y empiezas a salivar. Oye, ¿y sabes qué es lo mejor de todo? Que también lo puedes comprar en línea. ¡Guau! Así es que si alguien se le antojó ahorita, vinoselcielo.com. Oye, Fede, bueno, pues mira, ya probamos una delicia tu plato, quedó súper bien con el vino, pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué traes en mente? Sé que eres inquieto, nunca estás tranquilo, así es que algo has de traer en mente. Mira, casualmente este año cumple 15 años el taller, estamos de quinceañeros y estamos en una fase, lo que podríamos decir, resetear. Estamos reinventándonos. El taller es muy cómodo, es un ambiente muy cómodo el que traemos. En el mundo de los banquetes puede ser tener tres menús y venderlos por siempre y se vuelve hasta aburrido. Entonces yo trato con mi gente de siempre andar buscando algo diferente, tratar de no vender lo que todos los días vendemos. Y estamos muy metidos ahorita en la búsqueda de productos, productos sustentables, productos que nos ayuden un poco al planeta, que ayuden a las localidades, que ayuden a las comunidades locales. Me encanta hacer mesas con tortillas hechas a mano porque contrato gente en las localidades, les pago una lanita para que vayan y me hagan tortillas frescas ahí. No porque no las sepa hacer, sino porque estamos apoyando ahí a las comunidades. Por supuesto. Pero también lo que me encanta es ver a estas nuevas generaciones de jóvenes. Yo les llamo baby chefs, porque yo todavía soy joven. Y prácticamente traen el chip de la búsqueda de ingredientes, de la búsqueda de cosas que sabemos que son posiblemente comestibles, pero no las vemos cotidianamente en la mesa. Entonces, el estar trabajando con ellos, pues ahora es al revés, ¿no? Yo estoy aprendiendo de ellos, estoy viendo esa nueva energía y yo me siento muy joven con ellos, ¿no? Entonces, definitivamente es como resetear, como volver a empezar, ¿no? Creo que vienen muchos cambios para Quintana Roo. Estamos trabajando mucho en la nueva gastronomía de Quintana Roo. Somos parte del movimiento del programa del gobierno para generar platos de cocina quintanarroense y vamos a generar capacitación, vamos a generar cursos, vamos a traer proveedores, vamos a traer productores. Y lo más importante aquí en el Taller Gourmet, como su nombre lo dice, es un taller. Queremos que la gente se integre, que la gente venga, experimente, genere ideas, que se sienta totalmente abierto a la creatividad, pero que también tengamos una filosofía y esa filosofía tiene que ver con el futuro, ¿no? Con la sustentabilidad y sobre todo con el apoyo para las nuevas generaciones. Pues Fede, yo siempre encantada de seguirte, de verte, de platicar contigo. Siempre me has inspirado, hemos creado cosas juntos, hemos sido cómplices de la gastronomía y también feliz de que hoy estemos aquí con Gastrodestino, que justamente está pues mostrando lo mejor de la gastronomía que hay en, pues aquí en Quintana Roo, especialmente en Cancún, Riviera Maya, Tulum. Y bueno, pues por supuesto que Taller Gourmet y Federico López. Gracias por la invitación y yo estoy seguro que están descubriendo los nuevos talentos de la gastronomía del sureste, pero también de la gastronomía de México, ¿no? Hay talentos aquí que tal vez estaban escondidos y Gastrodestino los está poniendo en la lupa y sé que los están descubriendo. Así es. La verdad es que estamos encantados con esta primera temporada y pues Fede, muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes que nos ven y gracias a nuestros patrocinadores. El vinito está muy bueno y espero para la próxima verlos. Gracias a ustedes y no se pierdan el siguiente episodio de Gastrodestino. Gracias. 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 Gracias.